Ayer me domprecias, quererme toda mi vida Decía que yo serías, la reina de tu corazón La reina de tu gran amor Creeré en tu palabra, estiré en mi cariño Era la flor más hermosa, la más bonita del jardín Todos querían cortarme, un tolito traicionero No por faltar de llorar, florecerás en mi pecho Hay que hablar lo que decir Ay, el amor, el amor, el amor te hace llorar Te hace sentir, te hace reír No escuché a mi madre cuando ella me decía Vas a llorar, vas a sufrir Olvidando tus consejos, acá fui yo con mi amorcito Ahora que estoy marchitando, ya no te quiero merecer Si he perdido mi hermosura, en tus brazos yo listo No pensarás que estoy perdida, porque me ves marchitada Encontraré otro jardinero, que me cultive con cariño Cuando florecerá mi hermosura, y ahí te veré paisanito Así Con cariño para San Martín de Orcocoto, Huarochirí Antonina Cuellar Saludos para los hermanos Chumbiray, con Cuellar Para mi padrino Edgar, Elena, David, Precia, Katy Que está en Chile Así con ganas Ahora sacó largos Los sacó largos del escenario Después de año y medio En los escenarios Unita más Sigue ¡Qué bonito! ¡Suscríbete y manda! ¡Suscríbete y manda! ¡Suscríbete y manda! ¡Ahora, ahora! ¡Dos, dos, dos! ¡Toma! Con cariño para mi San Pedro de Pilas Mi tierra linda donde yo nací ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito, zapateadito! Me encuentro solo, no tengo a nadie No tengo por qué llorar No tengo por qué sufrir Y como mi nombre lo dicen todos Me llamo a él y soy un marido Y como mi nombre lo dicen todos Me llamo a él y soy un marido Hay cervecita cerveza de cristal Viene la culpa de andar a solitario Hay cervecita cerveza de cristal Viene la culpa de andar a solitario Por acariciarlo todos los días, todos me llaman perdido Por acariciarlo todos los días, todos me llaman perdido Sin llorar, sin llorar, Bernabé Solís Gómez Para ti, gorrión mileño Hay cervecitas, cerveza de cristal, tiene la pulpa de andar a Solís Gómez Hay cervecitas, cerveza de cristal, tiene la pulpa de andar a Solís Gómez Por acariciarlo todos los días, todos me llaman perdido Por acariciarlo todos los días, todos me llaman perdido Para que hable con más gusto, he de tener en mi cantina Y si nadie quiere comprar, compraré los ojos Hay que hable, hay que hable, que me llaman borracho Si a la gente nos le pido, para comprar mis cervezas Salud, salud, Luisa Vega, Carmen Villanueva Con tu reina de las armas si ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y así, y así, y así, y así, 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 así ¡Bonita más! Y como baila José Vázquez y esposa, Andelita Mariana ¡Eso! ¡Santa el querido, santa el querido, santa el querido! Ayer dijiste si te quiero, hoy me dicen no, hoy me dicen no Carmecita, ¿por qué juegas con mi cariño? ¿Por qué le hace parecer fuertes a mi corazón? Carmecita, ¿por qué juegas con mi cariño? ¿Por qué le hace parecer fuertes a mi corazón? Limpia tu puertita y parada, todos los días, todos los días Salud, mamita, tu ventana, para yo verte De contemplar tu hermosura, tu bella y madre Salud, mamita, tu ventana, para yo verte De contemplar tu hermosura, tu bella y madre Para ti, Carmencita Carmen Guapayla Carmen Marahorra Carmen Sarmiento Tu mamacita, tu papita, tus hermanita, ay, no me quiere A tu hermanita le engañaré, como un besito Y a tu papita le engañaré, como un alco Y a tu papita le engañaré, como un alco Ay, qué frío está lluviendo, balaló, qué frío hace Son las cuatro de la mañana, y carmesí, como un alco Ay, qué frío está lluviendo, balaló, qué frío hace Son las cuatro de la mañana, y carmesí, como un alco Así Bailando y gozando, bailando y gozando Es, 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 eso Como se goza con luz, mi niña Así Con sentimientos, con alegría Sigue, 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 sigue Maldecita, maldecita, maldecita ¡Qué bonito! ¡Gosa, goza, baila, baila! Gracias a Bocaditos y Mau Gracias por los ricos Bocaditos Juan Carlos Mucha Flores Martín Mendoza Chávez ¡Gosa, goza, baila, baila! ¡Es, es, 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 eso! Una más, una más y dos Para los armarios, con trinos, para diuda Con la mercencha chamayo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Éxitos, solamente éxitos Con la reina de la cervecita Ahora sí Bailando, gozando Bailando, gozando Vuelve, vuelve, por favor Vuelve conmigo Vuelve, vuelve, por favor Vuelve conmigo Son tus hijos que te gustan Son tus hijos que reclaman Nuestra casa está igualita Son lo que falta en el dueño Soy tu esposa que te pide Que regreses a la escala Y te perdonan mal conmigo Todos tenemos errores Soy tu esposa que te pide Que regreses a la casa No te perdono, amado mío Todos tenemos errores De rara y su mano Perdona al divino Vuelve, vuelve a casa Vuelve conmigo, mi amor Y cómo se baila, cómo se goza Eso, eso Bailando y gozando En este guía inolvidable Con flor mirena Tú venga de la cervecita Por favor, por favor Por favor, por favor Yo te pido que la olvides Por favor, por favor Yo te pido que la olvides Ese amor que he costendido Siempre será de la calle No podrás vivir tranquilo Siempre pensarás en tu sitio Si regresas tú conmigo Olvidaremos el pasado Viviremos el presente En la casa con los hijos Ya no llorarán mis ojos Ya no sufriré por tu amor En mi casa con mis hijos Viviremos muy felices Ya no llorarán mis ojos Ya no sufriré por tu amor En mi casa con mis hijos Viviremos muy felices ¡Es así! ¡Hola! Bailando y gozando Bailando y gozando Así, 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 así ¡Hombritos, hombritos, hombritos! ¡Una más, una más! ¡Es, es, 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 es! ¡Para Marisa, su gatito! ¡Es, es, 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 es! Para ti, María Ávila Siempre para Huancayo Y para Dani Morgan En Rumanía Los que viven en Milano, Italia ¡Es, es, es! ¡Es, es, es! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Vamos, baila! ¡Vamos, baila, Flormireña! ¡Eso, eso! ¡Nas, es, es! ¡Una cuertecita más! Y aquí, Miranda Quispe En ese hermoso lugarcito de Orvieto Para ti, Belita Quispe Para ti, Belita Quispe Palomino, por pilas Y Alejandro Alegre, por guaraz En Roma, Italia ¡Ahora sí! ¡Gosa que goza! ¡Baila que baila! ¡Vito Torres y esposas! ¡Sandy Martínez! ¡Y para sus agredidos! ¡Vito Diabredi! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Norita Vilcapuma Chumpiauca Por San Pedro de Catillucas ¡Y adiós! ¡Así! ¡Vamos, ay! 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 Solo sacó largo del escenario Compadre Carlos Tello Pillán Rompe, rompe, zarpa Que zarpa es tuyo Te cuesta ¡Sapateo, sapateo, 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 sapateo! ¡Así, así, 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 así! ¡Así! ¡Vamos, ay! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Así! ¡Así! ¡Así se baila! ¡Así se roza! En esta vida, bien tan hermoso, hoy 26 de junio, celebrando sus 40 años, boda de Rubígo Florentina. Me da miedo querer, me detengo miedo a sentarte, pienso que jugarías nuevamente conmigo. Me da miedo querer, me detengo miedo a sentarte, pienso que jugarías nuevamente conmigo. A mí me han traicionado, a mí me han engañado, de que sufrir nuevamente, de eso yo no quisiera. A mí me han traicionado, a mí me han engañado, de que sufrir nuevamente, de eso yo no quisiera. Con mucho cariño esta canción, para la familia Turin Salazar, para la familia Salazar Ramírez, en Roma, Italia. ¡Eso! Ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme con palabras bonitas. Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida, me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez. Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida, me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez. Y solo pensar que te voy a querer, mi corazón vuelve a palpitar, eso sí yo te voy a suplicar, de que por favor no me dejes unir. Y solo pensar que te voy a querer, mi corazón vuelve a palpitar, eso sí yo te voy a suplicar, de que por favor no me dejes unir. Así. Para José Martínez Cendos, la hija de Anel, Melisa Martínez, Chávez. Y sus agradillos caminen ya, con cariño. Arriba, arriba, arriba la alegría. Radio Full Perú, emociona. Y a no grupal, para ti Lizzy Montero. Para milagritos y burros, es, 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 eso. Eh, 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 eh. Baila y baila, goza y goza. Arriba, arriba, arriba. ¡Ahora! Goza, goza, baila, baila. ¡Qué bonito! Para Marreni Alvarado, Sotomayor, que está de cumpleaños. ¡Felicidades, Marreni Alvarado! Ahí, ahí, ahí ahí, ay, ay. ¡Felicidades, Marreni! ¡Alsí! A la señora Esther Cárdenas A la señora Esther Cárdenas Ayer vencido de parte de su esposo Jorge Marabona Solís Sus hijos Dandy, Conky y Giovanni Marabona Para ti Esther Cárdenas Una oración en el cielo Bendiciones para tu familia Para Jorge Sus hijos Eso, y gracias por ser hincha de Blor Pileña Sólidos, seguros Y siempre sinceros Los cariñosos Y el romántico del sur Cristian Castro ¡Grabando para producción de musicales! ¡Jun Jairo! Y en el estudio de grabaciones número uno ¡Castillo Record! ¡Ajá! Cantando, bailando, me voy despidiendo ¡Adiós! Tierra linda, linda de los corazones Camino, hija, ya es poco yo ¿Cuánto serás testigo? De ocultar mis pequeñazas De los que preguntan De ocultar mis pequeñazas De los que preguntan ¡Castillo Record! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video